El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y secretario general del Partido Socialista de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha destacado la capacidad de diálogo y consenso de la alcaldesa de Rincón de la Victoria, Encarnación Anaya, para desbloquear proyectos muy demandados en el municipio. En una visita a la localidad rinconera este jueves, Heredia ha valorado el trabajo de la regidora al frente de la alcaldía. Se nota el cambio en Rincón de la Victoria con las políticas llevadas a cabo por una alcaldesa socialista. Dentro de esas políticas se han desbloqueado proyectos que llevan muchos años paralizados. Y mientras antes había un alcalde del Partido Popular que ni estaba ni se le esperaba, ahora está una alcaldesa que está 24 horas al día solucionando los problemas de la gente, movilizando recursos para generar empleo y defendiendo las políticas sociales. En este sentido ha valorado que se hayan desbloqueado proyectos como el de la piscina cubierta, que además de una demanda histórica suponen una inversión de 3,8 millones de euros. También se refirió al consultorio de Torre de Benagalbón, un centro que ha supuesto una inversión cercana a los 600.000 euros en su construcción y en el que se han invertido 70.000 euros en equipamiento por parte del Servicio Andaluz de Salud. También quiso hacer mención del Instituto de Educación Secundaria en Torre de Benagalbón o sobre los esfuerzos del Gobierno de Susana Díaz en materia de empleo en el municipio de Rincón. Por su parte, la alcaldesa de Rincón de La Victoria, Encarnación Anaya, ha valorado tanto la colaboración institucional, la lealtad institucional y el diálogo constante y permanente del Ayuntamiento con otras administraciones como las reivindicaciones de los colectivos y plataformas que han estado trabajando desde el minuto número uno para que estos proyectos fueran una realidad. Me gustaría destacar el desbloqueo de dos demandas históricas en nuestro municipio, de dos proyectos y dos servicios muy demandados y muy necesarios en Rincón de La Victoria y que gracias al Gobierno de Susana Díaz y gracias a esa apuesta, como les decía, por la sanidad y por la educación pública, gratuita y universal, hemos conseguido desbloquear estos dos proyectos. El cuarto instituto en Torre de Benagalbón, cuya licitación ya está en marcha y en breve podrá ser una realidad, y también el consultorio médico de Torre de Benagalbón. Gracias. 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 Gracias.